Hey, ha, me acostumbré a dinero, los bucos Ustedes dicen que dan hasta por bruto, hey Tu beba quiere maña en el cupo Ella te aclara que yo yo le gusto Y yo no te de luto, tráigame los paquetes Se suelta en la cadena, nunca falta de billetes Te como en Argentina, ponga los fuletes Apuesto que te mueres si te metes Yo tengo una guacha que es fina, que quiere correr en piscina La tengo mala para ocupar la medicina Tremendo culo pareciendo galatina Y yo se lo toco como si fueran dos cantinas Cero cuero malo, dije que se cotiza Te dojo lo yo grande, si te ofre una convicia Baja de esas nubes, manito, aterriza Las billas que tú tiras, a mí lo que me causa risa Aprende a josear, ven, que tengo los trucos Mientras más me busco, entonces yo más me luzco Ustedes se buscaran, pero se pasan de bruto Los míos por segundos, no los quiero en minutos Y dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena las pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plaza, la shorty de revista Dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena las pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plaza, la shorty de revista Ey, aquí somos calles, cuida cómo te inventas. Agarra en zapatillas, lo que tú pagues de renta. Estamos en el anteo, con música violenta. Que si somos de calles, comprueba lo inventa. Si tu blog está prendido, lo dejo en Miami Heat. No me venden dinero, descontarlo, me aburrí. Lo quitao cuando estaba, mis delitos cometí. Yo no tengo contrincantes, ya no hay que discutir. Dile a tu cara que yo soy la parada de su mujer y de su jefe. Yo estoy atrás del Dalas, yo lo que quiero es el F. Los amigos son mis memes, mientras me hablan más estresos. No hay otro como yo, cojo los chiles y no te atreveso. Dame chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pita. Se pasa de chivirica. Y el culo suena a plapa, la shorty de revista. Dame chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pita. Se pasa de chivirica. Y el culo suena a plapa, la shorty de revista. Ey, me acostumbran dinero, los bucos. Ustedes se queden atrás, porque ustedes se queden atrás. Porque un galo fullete, un galo fullete. Apuesto que te mueres si te metes. Choco, etc. Ey. Y el MRK.